Música Como todo buen paisano supe tener un montado Era un flete bien plantado, inventado en muchos lugares Si habré bambiado los barriales sobre mi overo rosado A veces venía nancado con la mujer que he querido Él fue mi mejor amigo, nunca de alguien me ha dejado Música 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 Música